compartido entre el origen de la oreja y la mandíbula. Entonces, cuiden no tener un ángulo así y la oreja así, por ejemplo, o la oreja así y la mandíbula así. Es un plano compartido. De ahí vimos que encontrábamos como referencias esqueléticas a la mandíbula. Aquí vean que se salta como referencia esquelética, esta esquina del macetero. Y continuamos la mandíbula pasando por el depresor anguli, que está después del frijolito de la boca. Y el depresor levy inferioris, abajo de la W, que habíamos ubicado aquí. Es depresor, 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 depresor anguli. Aquí, depresor levy, aquí. Luego un poco más de la mandíbula. Aquí está el levy inferioris. Aquí es un poco más de la mandíbula, abajo del mentalis. Ahora, tengo como referencia esquelética también aquí arriba el hueso cigomático con el arco cigomático de este lado. Y entre el arco cigomático y el temporal reach voy a encontrar el temporal reach. Aquí ya lo estoy haciendo con detalle constante. Como estoy en el roso, si analizo la malla poligonal voy a ver que tengo la mayoría de mi resolución aquí arriba. Ahí se ve que aquí tengo 80 de resolución y aquí arriba ya me fui a los 200. Vean que hay una división del macetero. El macetero. Tengo aquí el zygomatic arch. Luego el hueso cigomático. Y hay una conexión entre el hueso cigomático y el ovicularis oris, que es el zygomaticus major, que nos ayuda a sonreír y que nos va a ayudar a crear la máscara del rostro. Esto es lo que van a variar entre estos personajes. La mayoría, a pesar de la acumulación de grasa y piel. Es esto. Este es el ovicularis oris. Y cuando quiero darle un poco de volumen al rostro, no lo hago directamente donde está la división entre el zygomaticus major, que va aquí al ovicularis oris y la mandíbula. No lo hago justo aquí. Lo hago cuidando esa división. Entonces, si voy a agregar un poco de volumen, lo hago abajo de ahí y arriba de esa zona, aunque vaya a suavizar después, ¿no? Sí. Un plano, un cambio planar que ignoramos demasiado cuando estamos empezando. Yo todavía me tengo que recordar el no ignorarlo. Es este. Son dos. Ahí del hueso cigomático, este cambio planar. Y del hueso de la nariz. ¿Qué tanto va a ir hacia atrás al ovicularis oris? Y los párpados. Entonces, busquen que exista este cambio planar y este. En cuanto a la nariz, después de la... de las alas nasales, voy a encontrar el ALAR cartilage. Voy a enfatizar ahorita con una división. Y vean que las narinas o las alas de la nariz son algo visibles desde adelante. El psygomaticus major, voy a encontrar el psygomaticus minor. Y voy a ubicar su distinción aquí con un ligero cambio planal, una depresión en la superficie. Voy a seguir al Psygomaticus Major. Entonces, por lo menos, acuérdense que hay uno grande aquí, que le sigue un poco más angosto también del Psygomaticus Major. De ahí tengo, abajo del Psygomaticus Minor, el Levator Anguli Oris, que va a la fosa canina. Aquí. Y voy a implicar el que les había platicado en la clase pasada, que crea una fosa por la distinción del sentido de las fibras. Así como vimos esta distinción de las fibras entre el deltoide y el pectoral mayor, o las conexiones de la clavícula y esternón en el esternocleidomastoideo, vamos a encontrar algo parecido en la cara. Entre el Levator Levy Superioris Adeicon Aisin, que va al lado del ala de la nariz, atrás del hueso nasal, y hasta los Depressors Supersilium Aisin. Entonces. Entonces. Ahí lo indico. Y lo que me importa de ese músculo, es esta distinción. Porque vemos que aquí viene el Levator Levy Superioris Adeicon Aisin, y abajo, en otro sentido, viene el Ovicularis Oris. El Ovicularis Oris, acuérdense que va acá al Depressor, 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 Anguli. Abajo en la mandíbula, al lado del Mentalis, el Depressor Levy Inferioris. Anguli Levy Inferioris. Y en ese frijolito, que ayuda a crear este cambio planar, encontramos el Ovicularis Oris, con la famosa W. Aquí. Esta es la fosa que nos interesa. Creo que les había comentado del cambio de curva en el músculo de la ceja. Entonces, piensen en una curva convexa de la mitad hacia afuera, y una cóncava de la mitad hacia adentro. Entonces, con el Damm Standard o Crease Brush and Blender, con una frucha bastante grande y con considerable intensidad, aquí paso con operación contraria para crear ese relieve. y aquí con la operación predeterminada para crear esa depresión en la superficie. Arriba de los ALR cartilages encuentro el Lateral Nose Cartilage. Y va a ir hasta el hueso nasal. Y va a ir hasta el hueso nasal. Y va a ir hasta el hueso nasal. Y aquí en medio, al lado del hueso nasal y del Levator Label Superiores a la Icon AC, voy a encontrar el Pro Series. y los Depressor Super Cilii. A mí no hay, voy a tener los Corrugators Super Cilii. ¿Qué hay, Laura? Y cuiden no implicar una expresión ahorita. Aquí arriba, al lado del Temporal Is, ¿no es cierto? Ajá, Temporal Is, Temporal Reach. Y hacia el centro tenemos el Frontal Is. Hacia el Pro Series. Y aprovechando que sigo en Tesselación Dinámica, voy a generar los Párpados. En el Ovicularis Oris. Oculi, perdón. Recuerden, Oculi para ojos, Oris para boca. Les recomiendo que los generen de una vez, porque como vamos a cambiar a multiresolución para detallar, prefiero tener la forma antes de empezar a agregar resolución. Lo mismo con las orejas. Un lazo para recordar que implicar en la oreja es un gancho, ¿qué hay sin pie? Un gancho y una y. Y, cuiden no tener algo que no sea la forma de las sedes de frente. Es muy común tener ese error de querer hacer la oreja así de frente, cuando es algo que podríamos implicar de lado. Si no quieren utilizar el clipping para solo esculpir una zona del personaje con Alt-B, para seccionar su modelo. También tienen H para esconder ciertos polígonos. Y Shift-H para mostrar. U on Hide. H muestra todo. H muestra todo. Gracias. Salta la garganta, sí, cierto. Ya habíamos visto en el cuello el esternocleidomastroideo y sus conexiones a la clavícula y al esternón. De ahí voy a encontrar el trapecio. Los trapecios no son los únicos trapecios. Así como tenemos bíceps en el húmero y bíceps en el fémur, también hay un trapecio aquí en la mano. De ahí tengo el splenia scapitis. Acá. Un triángulo. Luego el levator scapulae. Con Shift B hago un framing de mi cámara. Los scalding muscles. Te puedo indicar como tres principales en este sentido. Abajo del esternocleidomastroideo. Y los scalding muscles voy a encontrar el homo hyoid. Ahorita como ya hemos aprendido a utilizar los nombres como referencias en un mapa en lugar de solo trabalenguas. El homo hyoid implica la conexión al hyoid. Aquí arriba de lo que conocemos como la manzana de Adán. Este cambio planal. Aquí abajo tengo arriba de la manzana también. Justo arriba. El boxinator. No es cierto. Este es el hyoid. El boxinator lo tengo entre el depresor angular, que va aquí. El master, zygomatic cruz major. Voy a encontrar aquí el boxinator. Y esa formación me va a ayudar a encontrar estas fosas. Y esa formación me va a encontrar. Abajo del hyoid. Esta acumulación de músculos o fibras que van a la mandíbula. Voy a encontrar dos cartígagos que forman la manzana de Adán. El thyroid cartilage. Y el cricoid cartilage. Aquí abajo. Y la conexión no es nada más encontrar las referencias esqueléticas. Si se ve mal, para atrás. Y para los párpados. Hay quienes acostumbran de plano ubicar la esfera. Pero les platicaba también que ya empecé a ver a un artista que de plano lo implica desde la escultura. Y eso lo obliga a estar pensando en la forma esférica. Y con clipping voy a buscar, voy a haber utilizado el inflate brush. Acuérdense de la cantidad de ojos que caben en el cráneo. Ahora, tenemos dos esferas oculares en las cuencas oculares. Ahí mero. Esta y esta. Luego una imaginaria al centro. Y debería de caber otra en cada lado. Y debería de caber otra en cada lado. Ya que tengo más o menos la dimensión. Voy a buscar la forma esférica. Entonces con Alt-V creo un clipping para ver solo el ojo. Tal vez la mitad. Y desde ahí puedo ver que todavía no la consigo. No, 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 no. No, no, no. En esa curva cóncava voy a encontrar la glabbeda. ¿Los qué, perdón? Los lagrimales. ¿Los lagrimales? Por ahí. Lo tengo ubicado en distintos dibujos en otras zonas. En el del cráneo es ahí, pero lo tengo en otros... Vamos a ver. Justo al centro. Entonces, tengo la depresión en la superficie. Acuérdense que es esto convexo y esto cóncavo. Y de ahí donde están los depresores superciliae y el pro-series, ubicaría esto como la glabela. Donde salen las lágrimas es más bien el palpebra ligament, me parece. No, la carúncula. Y la carúncula tiene el lateral palpebral ligament como el balance o el lado, el aspecto lateral de esa misma zona. Entonces, si tengo la carúncula de este lado, déjenme revisar las medidas porque no quiero esculpirla fuera del ojo. Tengo aquí la carúncula y de este lado, el palpebral ligament. Y ya tengo una idea de cómo empezar a indicar los párpados. Para hacerlo rápido, puedo crear una máscara del lateral palpebral ligament a la parte superior de la carúncula. También por abajo. Control-I para invertir la máscara. M limpia la máscara. Y ya tengo una indicación. Acuérdense de indicar el párpado superior como una forma más adelante que el inferior. Entonces, aunque ahorita haya utilizado esa forma esférica para basarme en solo esculpir encima la forma del párpado, voy a terminarla subiendo o sacando más. Gracias. 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 Como siempre. estoy orbitando de todos lados. hay por ejemplo que me la volé con el frontalis. Entonces no hay bronca va para atrás, ya está indicado. Acuérdense que no es nada más atascar de bolas el personaje, si la silueta requiere cambios, pues va a pasarles. Salud. 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 Les había comentado del gancho y la Y, pero no lo hice. Entonces, ubico el óvulo. Tengo aquí el gancho. Y una Y. Sí, sí. El gancho y la Y. Acuérdense de no pelear contra la referencia. Si estoy viendo una imagen de una oreja derecha, esculpo la derecha. No intento traducir o ensuciar con mi traducción, más bien la referencia. Gracias. 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 De frente, sí es visible esta Y. griega. Entonces, primero estoy generando la forma. Después la voy a sacar tantito, por favor. Gracias. 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 Les dejo este, en lo que encuentro el de el styloid process. Aquí está. Ah, pues es de esta misma cuenta. Aquí está. Ahora, vean que ese proceso al que se conecta el esternocleidomastroideo implica la forma de la oreja. Entonces, ahorita seguro yo lo tengo algo así, como construí encima de donde conecté el esternocleidomastroideo, nada más saqué la oreja sin tomar en consideración esta ligera curvatura del proceso que implica un efecto en la superficie. Sí, entonces eso se ve bastante planar de aquí. Necesito hacer algo así. No, no, no. 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 Gracias. 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 De mano, de referencia. Voy a continuar la ubicación del extensor digitorum. Creo que ese salto está muy canijo de resolución. Con 100, a ver si es suficiente ahorita. Ya me pasé del millón y como esta es la acción dinámica ya estoy empezando a carcachear. Pero ya nada más me faltan las manos y los pies para formas base, entonces no hay tanta bronca. Voy a ubicar los nudillos. Y con una brocha un poco más grande voy a ubicar, voy a ayudar a enfatizar la forma de la mano. No es nada más un cubo sino que tiene una curvatura del centro. Y lo mismo del otro lado. Tengo la hypothenar eminence del lado del meñique. Hypothenar. Hipotenar, creo. Y la thinar eminence en el lado del pulgar. Son acumulaciones de músculos. Por su efecto en la superficie, eso es lo único que nos importa aquí. Y del lado voy a encontrar su división. Al styloid process. Y de lado voy a encontrar su división. Y voy a encontrar como una especie de muñequera. El retinaculum. Que es lo que crea el carpal tunnel. Que como artistas espero que sea de las pocas veces que lo escuchan. Tengo los metacarpal heels. Los cojinetes de los manos. Como una especie de talones para los dedos. Aquí ya habíamos visto el palmariz. No. Ah, no me acuerdo. Sí. Palmariz longos. Y aquí es donde está el trapecio que les había comentado hace rato. Como lo acabo de conocer hace unas semanas. De nuevo lo googleo. Aquí está. Debe ser evidente por aquí. En cuanto a las falanges. Acuérdense que el dedo solo tiene dos. El dedo pulgar. Mientras que el resto de los dedos tienen tres. Son la próxima, la primera, medial, la segunda y distal, la última. Se habían intentado estar esculpiendo sin orbitar. En los dedos es donde ya valió su estrategia. Porque aquí sí van a tener que estar cuidando que no parezcan salchichas. De todos lados. Orbitando con clipping. Y acuérdense también de la forma de las divisiones. No es nada más así. Ni rectas. Van arqueando en el dedo. Entonces algo así y así. Algo así y así. No. 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 No se clamen tanto con arrugas, vean que a pesar de que la estoy indicando no subí la resolución. Ese detalle, las venas, ya es algo para multiresolución. ¿Qué pasó? Si ya nos quedamos en salchichas, ¿cómo nos regresamos? ¿Cómo? ¿Perdiste algo? ¿O cómo? Pues mira, de hecho yo no me había dado cuenta que estoy preocupándome por dos cosas distintas. Y si hago CTRL-Z ahorita vas a ver en qué la regué. Ve que mi falange desde el lado de adentro termina aquí, sigue aquí y termina acá. Y desde el lado exterior llega de aquí a acá, de aquí a acá y de acá. Ya sabes cómo funciona Subdivide Collapse. Entonces, lo mismo que estamos diciendo siempre. Prefiero que se vea bien a evitar perder trabajo ya hecho. Entonces veo desde dónde tiene sentido, tiene más sentido reacomodar eso. Ahí, no tanto. No, no tanto. Como los dedos es algo que voy a ir trabajando de la misma manera. O sea, los cinco. Solo cuidando el número de falanges, obviamente. Quiero terminar este dedo y pasar al pie para terminar la transmisión. No se queden con horas ahí de nada más haciendo lo mismo. Una de las últimas cosas que quisiera hacerle a la mano, al dedo por lo menos, sería indicar la uña. Y una manera rápida de hacerlo es con una máscara. Vean que aquí ya corregí un poco cómo están las falanges. De hecho, si hay un doblez abajo de la zona. No, no. 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 Esto es algo que haría ya que esté seguro de cómo se va a ver mi dedo. Ya que sean seguros. Dos ángulos. M para crear una máscara. Dibujo la forma base de la uña. Sin cambiar la máscara, ubico la cutícula. la acumulación de piel, de donde va a salir la uña. Arrow, Control. Y, para invertir la máscara, snake hook. y saco un poco esa zona. Y ya eso me va a ayudar cuando tenga el modificador de multiresolución. Ubicar ahí mi unidad. Alt M, perdón, Alt B. Simple clicking. Y esa distancia ya es más que suficiente. Comprense de que con tenselación dinámica estamos generando formas base. No detallando. Gracias. 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 A los cuatro dedos que no son el pulgar. Gracias. 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 y voy a ubicar el digit de mínim y almenique. algo que olvidé mencionar es que después de la thinner eminence este pliegue se le conoce como la thinner crease pliegue tenar pueden tener ahí la división de los metacarpal heels y de la hypo thinner eminence y la división de la thinner eminence y después del extensor digitorum tengo el extensor carpi radialis brevis y longus pasando el retinaculum y voy a encontrar por aquí al lado de ellos una especie de forma de huevo alargado como el terrest major en la espina de la escápula y para el pulgar voy a llevar los que ya había indicado acá hace mil años en el extensor polisis longus y el polisis brevis que crean una fosa que se le conoce como la anatomical snuffbox está ese huevo estirado luego los polisis y van a crear aquí un triángulo que es la fosa que se le conoce así, pie, en la parte de atrás para el tendón de Aquiles tenemos la conexión en el calcaneus, y voy a ubicar una acumulación del abductor dittitiminimi a la referencia esquelética del quinto metotarso, y aquí al meñique, voy a ubicar más o menos dónde va a ir el pulgar, y para esas salchichas les voy a terminar haciendo el mismo proceso que a los dedos del pie, de esto también recomienda el artista de Netherrealm estar revisando tus propios pies como referencia, Bernie Stertius lo continuó a través de esa referencia del quinto metotarso, ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por dentro voy a tener el abductor halusis a lo largo del arco interno, hacia atrás del medial maliobus, y atrás de ese mil diamante diodos voy a encontrar el flexor digitorum longus, al cual se va a conectar el abductor halusis. Y lo mismo de siempre, utilizamos la anatomía como mapa, para ir ubicando cómo funcionan las formas del cuerpo, pero no es lo último que vamos a atender, si se ve mal el pie, lo busco atender desde otro lado. Se había mostrado que aquí tenemos el cuboid bone, antes de la referencia del quinto metotarso, que vamos a ubicar como referencia esquelética, el navicular bone, el pivote, va a haber una curvatura entre el orden de las falanges, voy a ubicarlo más o menos, lo estoy exagerando ahorita, pero es una curvatura así. sé que es un buen, más si nunca habían tenido contacto con la anatomía, pero, pues ahorita ya cubrimos todo el cuerpo, ya nada más es, generar las formas base, ya tienen todas las transmisiones líneas, y no voy a detallar hasta terminar las formas más de la situación dinámica, pero empezar con la tecnología, con la percepción, con el arco, y hasta ahorita vamos a ver que vamos a sacar a Bajer, para irlo publicando con alcanes, y luego para que haya estructuras voy a dejar hasta ahí la transmisión, y voy a seguir chambeando en las formas y luego para que haya